Ciertamente solamente por esa bendición de Dios es que hoy cantamos a Cristo, de otra manera estaríamos viviendo para otras cosas, pero Dios ha puesto esperanza en nuestros corazones y de esa esperanza queremos hablar en la mañana de hoy. Aprecio la oración del Pastor Lester, sus comentarios y su oración ciertamente es muy a tono con lo que vamos a estar hablando en esta mañana, pero vamos a suplicar una vez más a Dios que nos ayude y nos dé su bendición. Padre, insistimos en tu presencia porque nuestra necesidad de ti es grande. Padre, nosotros queremos rogarte que tu palabra sea un maná para alimentar nuestras almas, un rocío para sostenernos. Concédenos, Señor, regocijarnos en tus promesas, en tu verdad y en tu fidelidad. Padre, gracias por regalarnos tu libro y por regalarnos el libro de Apocalipsis dentro de tu libro. Oramos que nos bendigas, que nosotros podamos salir de aquí más conscientes de la bienaventurada esperanza a la que tú nos has llamado. Asístenos, Señor, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Si eres uno de los que lamentan las terribles consecuencias que recayeron sobre la humanidad y sobre toda la creación después de Génesis 3 con la caída del hombre en el pecado, entonces te debes regocijar en que por fin hemos llegado a Apocalipsis 21, que en nuestro estudio de todo el libro nos ha traído a la parte más gloriosa, la parte que nos muestra el final de todas las cosas. En el primer sermón de esta serie, yo les hablé a ustedes de la relación existente entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Y les decía que Génesis nos presenta el paraíso perdido y Apocalipsis el paraíso recobrado. Génesis nos muestra que el maligno tuvo acceso al paraíso y Apocalipsis nos enseña que el diablo será arrojado fuera para siempre y que nada inmundo tendrá acceso a ese nuevo paraíso. En Génesis vemos al hombre expulsado del Edén. En Apocalipsis leemos de cuando este ya tiene derecho y acceso al árbol de la vida y puede entrar por las puertas de la ciudad celestial. En Génesis la tierra queda bajo maldición y en Apocalipsis 22, 13 nos dice que ya no habrá más maldición. Génesis nos presenta el origen de la muerte, la introducción de la muerte en el mundo y en Apocalipsis 21, 4 nos dice que ya no habrá muerte. En Génesis 3, 15 se promete un redentor. En Apocalipsis nos presenta una redención ya consumada. Y en esta sección hablaremos de cielos nuevos y tierra nueva. Hablaremos de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. La palabra ciudad es importante en el libro de Apocalipsis. Se menciona en decenas de pasajes a lo largo de todo el libro. Y recordemos el marcado contraste que hemos mencionado entre los moradores de esta tierra y los que son ciudadanos de esta Jerusalén celestial. Son identificados de manera distinta. Nosotros como cristianos estamos aquí, pero no somos de aquí como decía nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una patria celestial a la que nos dirigimos. Somos peregrinos que nos dirigimos a nuestra ciudad, a nuestro hogar. Es como alguien que va de viaje a un viaje bien largo y luego tiene ansias de regresar a casa. Desde el principio nosotros podemos notar ese contraste entre la ciudad de este mundo y la ciudad de Dios. En el mismo capítulo 3 del libro de Apocalipsis, una de las promesas que se da a los vencedores dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea que ya se empieza a hablar del cielo en esos términos como una ciudad desde el mismo principio del libro. Desde el final del capítulo 16 hasta el capítulo 19 el libro destaca la ciudad de Babilonia y usa la figura emblemática de esa ciudad que en el pasado era una enemiga del pueblo de Dios y lo presenta como representante del cosmos actual en enemistad contra el reino de Dios desafiando de manera arrogante a Dios y a su ungido. Y la destrucción de esa ciudad es mostrada en los capítulos 18 y 19 que ya hemos estudiado. Y al final sólo quedará la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y es la ciudad que se nos muestra con más detenimiento aquí ahora en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Es la manera en la que termina la Biblia con estos dos capítulos hablándonos de nuestro hogar. Nos presenta por así decirlo los planos de nuestra ciudad. Nos da detalles de dónde viviremos. No estamos allí. Pero algo quiere hacer el Espíritu de Dios al darnos una probadita de lo que será llegar a nuestra Canaán celestial. La escena es introducida en el versículo 1 del capítulo 21 cuando dice Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Se afirma que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Recuerden que habíamos hablado de los términos primero. Cuando algo es primero normalmente está haciendo referencia a que algo es terrenal, algo es temporal. Esta vida temporal habrá pasado para dar lugar a la vida eterna. En nuestro último estudio consideramos esa expresión similar. En el capítulo 20 en el versículo 11 dice Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Y por eso el versículo 1 dice la tierra pasó, el primer cielo pasó. Ahora estamos en otro mundo por así decirlo. Cielos nuevos y tierra nueva. Algo que hemos repetido a lo largo de esta serie es cuánto usa Apocalipsis a los profetas del Antiguo Testamento. Y usa el lenguaje de los profetas para que los judíos del primer siglo que iban a leer, los creyentes del primer siglo que iban a leer este libro comprendieran muchas de sus imágenes y de la literatura profética que para nosotros no es natural. Pero si vamos a los profetas podemos comprender mejor esto. Porque no es Apocalipsis donde por primera vez nosotros encontramos referencia a los cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros encontramos información clara sobre esto en el libro de Isaías. Y debemos imaginarnos viviendo en la época de Isaías. Y leyendo esto que dice Isaías en el capítulo 65 versículo 17. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. O sea pueden imaginarse a los judíos, a los israelitas viviendo en días de Isaías. Escuchando esta profecía. Muchas cosas más tenían que pasar. El Mesías no ha llegado. El Mesías ni siquiera ha venido a la tierra como siervo sufriente. A morir en la cruz para la salvación de su pueblo. Pero ya Dios le está dando esta promesa. Y ya para los creyentes que vivieron en los días de Isaías. Escuchar que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Debía ser motivo de gran consuelo y regocijo. O sea que Dios había puesto esta expectativa en el pueblo aún del antiguo pacto. Muchas promesas vendrían a ser cumplidas en el camino. Como cuando ellos regresaron de la cautividad babilónica. Pero regresar de la cautividad babilónica no era cielo nuevo y tierra nueva. Ellos debían seguir mirando al futuro. Habían cosas pendientes. Nosotros vivimos en días en los que la primera venida de Cristo ya está en el pasado. Ya esa parte se cumplió. Ahora su segunda venida está en el futuro. Para los de Isaías todo estaba en el futuro. Hemos visto más cumplimientos de promesas y de profecías. Pero todavía anhelamos con expectación el regreso en gloria de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y eso por fin llegará. Y nosotros llegaremos a lo que será nuestro eterno hogar en los cielos. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3.12 Esperando y apresurando a la venida del día de Dios. En el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Se supone según Pedro que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Estás esperando cielos nuevos y tierra nueva? Es parte de tu expectación. Es parte de tu esperanza. Es aquello con lo que tú alimentas tu alma para sobrevivir en medio de este desierto. O sea que vemos a Dios diciéndole a los de Isaías esperen cielos nuevos y tierra nueva. Vemos a los creyentes del primer siglo escuchando a Pedro leyendo Apocalipsis diciendo esperen cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí estamos nosotros al día de hoy escuchando la escritura que nos llama a esperar cielos nuevos y tierra nueva. Porque su pueblo debe alimentar esa esperanza. La ciudad de Dios es donde está nuestra esperanza. Y esa ciudad es la ciudad perfecta. La ciudad de Dios. Y lo que yo quisiera es compartir con ustedes tres características. Tres características de la ciudad de Dios. Pudiéramos mencionar muchas. Pero yo he englobado el contenido del capítulo en tres características de la ciudad de Dios. Que muestran la perfección de la ciudad de Dios. Y la primera característica es que la ciudad de Dios es el lugar de la morada de Dios y sus habitantes morarán con él. El texto habla de dos maneras de la ciudad de Dios. Por un lado se habla de la ciudad de Dios como el pueblo de Dios. Si ustedes ven el versículo 2 dice. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Preparada como una novia ataviada para su esposo. De paso, dice el texto que esta es una ciudad que descendía del cielo. El hombre quiso llegar a Dios como cuando la torre de Babel. Pero lo que hace Dios es que él desciende a nosotros. Como cuando descendió en la persona de Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. Y ahora presenta la ciudad como descendiendo a nosotros. Dios viniendo a vivir con su pueblo. Y dice que es una ciudad que viene de Dios. Por eso la llamamos la ciudad de Dios. Pero la identifica con el pueblo de Dios. Dice que viene preparada como una novia ataviada para su esposo. Y sabemos en el Nuevo Testamento quien es la novia de Cristo. Que es la iglesia. Es el pueblo de Dios. Si vamos adelante al versículo 9. Dice y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Y uno diría uy y que va a decir ese ángel. El mismo ángel que habló y lanzó una de esas plagas. Sí pero viene con otra tónica. Ya esas plagas están en el pasado. Es asunto del pasado. Y dice. Y habló conmigo diciendo. Ven te mostraré la novia. La esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la ciudad santa. Jerusalén. Que descendía del cielo de Dios. Cristo ama a su iglesia. Cristo guarda una relación especial con ella. Cristo murió por ella. Puede que nosotros no estemos tan conscientes de toda la hermosura de la iglesia. Pero en aquel día nosotros nos veremos y luciremos como nunca. Así es que describe al pueblo de Dios Apocalipsis 21. Tú y tus hermanos de todas las generaciones estaremos siempre con el Señor. Y esta ciudad por eso es el pueblo de Dios. Pero por otro lado. La ciudad de Dios también es un lugar. La descripción que se da de la ciudad de Dios. Habla también de que es un lugar en el cual moraremos. Y Cristo habló del cielo de esa forma también. Si recuerdan Juan capítulo 14. La promesa que Él hace en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas. Si no fuera así. Os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy allí estéis también vosotros. Jesús habló del cielo como nuestro hogar. Y así debemos pensar del cielo. Somos peregrinos que van a casa. Estaremos en la casa del Padre con nuestro Padre. Estaremos en la casa del Hijo con nuestro hermano. El versículo 7 de Apocalipsis 21 dice. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios. Y Él será mi Hijo. ¿Hace algún eco en tu mente de la lectura que has hecho de las Escrituras? Esa expresión que se usa aquí en el versículo 7. Yo seré su Dios. Él será mi Hijo. Esas expresiones que Dios usaba para hablar del pacto con su pueblo. Pero habla del vencedor. El vencedor heredará estas cosas. Y habla de esa relación íntima de un padre con un hijo y un heredero. Y yo pregunto una vez más aquí. Ya les mencioné algo del capítulo 3. Pero ¿qué debe recordarnos esta expresión? Al vencedor. El vencedor heredará estas cosas. Debe traer a nuestras mentes todos esos versículos de Apocalipsis 2 y 3. Donde Cristo promete algo al vencedor. Los vencedores recibirán algo. Habrá algo que ellos van a disfrutar. Escuchen algunos de ellos. Capítulo 2, versículo 7. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso es el cielo. Y vamos a ver cómo aquí se menciona el árbol de la vida. En el capítulo 2, versículo 11. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No seremos condenados. Vamos a ser librados y salvados para siempre. En el capítulo 3, versículo 5. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Que también repite esa expresión en nuestro capítulo. Y allí mismo dice que el vencedor será revestido de vestiduras blancas. Como Apocalipsis también habla de los salvos en el cielo. Y dice, yo reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Seremos reconocidos en la eternidad de alguna manera que no sabemos cómo será. Pero delante de los ángeles se hará. En el capítulo 3, versículo 12. Dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y para algunos, si eso es el cielo, yo no quiero ir ahí. Para el que ama a Cristo, ese es el lugar donde quiere estar. Porque ustedes se imaginan, Dios diciendo, adivina lo que yo le daré al vencedor. Le haré una columna en el templo de mi Dios. Ay, hombre. Si Dios piensa que eso es lo digno para dárselo a un vencedor. El que no ame eso, es porque no es de él. Ahí hay un problema. Y dice, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea que ya desde Apocalipsis 13 está hablando de esto. Luego en el versículo 21 de ese mismo capítulo. Al vencedor le concederé, concederé sentarse conmigo en mi trono. Y una vez más, la relación íntima con Dios. Estar en el cielo es estar con el Señor. Y por eso el versículo 7 de nuestro capítulo dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Los herederos de fortunas miran al tiempo cuando le puedan echar mano a eso que está ahí. Dios nos está diciendo, tú me heredarás a mí. ¿Qué debe provocar eso en nosotros? Debe provocar anhelo de poder vivirlo y disfrutarlo. El versículo une de una manera inseparable el hecho de que somos hijos de Dios y sus herederos. Y lo grande es que nosotros no seremos herederos porque el Padre se va a morir. No, el Padre no muere, no puede morir. El Hijo murió por nosotros para que pudiéramos ser herederos. Y estaremos con el Hijo resucitado por toda la eternidad. ¿Y para quién es este nuevo hogar? Para la esposa del Cordero. Cristo está preparando el mejor lugar para la iglesia, un lugar de perfecciones. Y nosotros tenemos aquí una descripción que tiene que quedarse corta de la realidad. Y esa descripción es para abrirnos el apetito. Y anhelar poder llegar a ese reino de gloria. Para destacar la realidad de esa morada de Dios con los suyos. Usa tanto la figura del tabernáculo como la figura del templo. En el versículo 3. Dice entonces, oí una gran voz que decía desde el trono. He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Y una vez más, es el lenguaje de la intimidad y del cumplimiento de un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Yo voy a ser el Dios de ellos y ellos van a ser mi pueblo. Simón Kistemaker, comentarista del libro de Apocalipsis, para mí escribió palabras hermosas sobre esto. Y se las voy a leer. Él dice, Juan alude a un pasaje bien conocido en el que Dios, hablando acerca de un pacto eterno con su pueblo, dice, Para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este texto es un hilo de oro entrelazado en la estructura de todas las escrituras desde el principio hasta el fin. En otras palabras, está diciendo, este tema de que Dios dice, yo voy a ser vuestro Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Es algo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego dice, es el hilo del amor permanente de Dios por su pueblo del pacto. ¡Wow! Es el amor de Dios el que nos permite poder tener esta esperanza y saber que lo disfrutaremos por toda la eternidad. Él nos amó con un amor eterno. La razón del cielo es el amor de Dios. Él está comprometido a amarnos por toda la eternidad. Ya Él dijo, es que ya yo dije que ustedes son mi pueblo. Eso no lo cambia nada ni nadie. El paraíso perdido será un paraíso recobrado. Dice el versículo 22, y no vi en ella templo alguno porque su templo es el Señor, el Dios sodopoderoso y el Cordero. Y ese paraíso recobrado será mejor que el primero. Si la comunión que Dios tuvo con Adán y Eva fue buena y cercana, la relación cobra una nueva y más gloriosa dimensión en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Su templo es el Señor. Viviremos en un templo. Y por eso es interesante, yo no tengo el tiempo para mostrarlo, pero si ustedes estudian el libro de Ezequiel, van a encontrar como la ciudad, la Nueva Jerusalén, el templo de Dios, se confunde con la ciudad de Dios. Como si la ciudad y el templo son lo mismo. Viviremos en la presencia de Dios. Como si la ciudad fuera un solo gran templo, porque todo gira alrededor del Señor. Ustedes recuerdan a Cristo cuando dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nosotros estaremos siempre en los negocios de nuestro Padre. Un lugar en el que todos sus ciudadanos participarán activamente en la adoración. Aquí puede ser que alguien cante, que alguien no. Alguien está entusiasmado con las letras que están ahí representando el deseo de su corazón. Y otro puede que no lo esté en el cielo. Todos estarán involucrados. A partir del versículo 11 hasta el versículo 21, nos encontramos con una descripción de la ciudad. Yo no pienso meterme a ver todos estos detalles. Simplemente sacar algunos aspectos. Habla de la gloria de la ciudad. De las puertas y los muros de la ciudad. Y lo hace de una manera para que, obviamente, veamos que es algo majestuoso. Habla de los cimientos. Habla de la forma de la ciudad. Habla de los materiales de la ciudad. Y todo parece comunicar una cosa. Está hablando de algo que no es etéreo. No es algo meramente inmaterial. El hecho de que Apocalipsis use figuras literarias. No quiere decir que el cielo es una figura literaria. El cielo es real. Y nos está diciendo la descripción. Es la descripción de un lugar majestuoso, glorioso, increíble. Difícil de describir. Y por eso todo lo que dice el capítulo 21. Y aún el capítulo 22, que estudiaremos en otra ocasión. La ciudad de Dios. El tamaño con que se describe, impresionante. Como diciéndonos, ahí hay espacio para todos. Nadie se va a quedar fuera. Y es en forma de cubo. Como hablando de la perfección de esta ciudad. La belleza de los materiales. Algo que solamente nos podemos imaginar. Con todas estas piedras preciosas. Y las puertas siendo perlas. ¿Qué es lo que quiere lograr? Impactarnos con cómo debe ser eso. Es una descripción para desearla. Es una descripción para tocar alguna fibra del pueblo de Dios. Que le consuele en medio de las persecuciones. Que enfrentaba el pueblo de Dios en el siglo I. Hebreos 11 pone los ejemplos de los grandes héroes de la fe. Y hablando de los patriarcas. Dice que Abraham habitó como un extranjero. En la tierra prometida. Como en tierra extraña. Viviendo en tiendas. Como Isaac y Jacob. Herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperamos tú y yo esa ciudad. Esperamos esa ciudad que ha sido diseñada por Dios. Y que ha sido construida por Dios. Pero recordemos. La razón principal de toda esta descripción. Es dejarnos saber. Que los habitantes de esa ciudad. Nunca estarán fuera de la presencia de Dios. Ese es el meollo. Ese es el punto central. Si aquí en la tierra. Los creyentes del nuevo pacto. Tenemos acceso inmediato. Al trono de la gracia. Imagínense el acceso. Que tendremos una vez. Nos encontremos en la gloria. Viviremos en íntima comunión con nuestro Dios. Compartiremos la eternidad con nuestro Cristo. Es glorioso. Y esa es la mejor descripción que podamos tener del cielo. Se cuenta de un joven que a los 10 años perdió la vista. Y mientras estaba haciendo sus estudios universitarios. Conoció a una joven. Su papá era un militar de los Estados Unidos. Y se comprometieron. Y se iban a casar. Pero el suegro. El que iba a ser su suegro. Le sugirió. Mira hay tal procedimiento. Que se está llevando a cabo. Me gustaría que tú lo probaras. El asunto es que se sometió justo antes de la boda. A ese procedimiento. Y él. Pidió lo siguiente. Yo quiero que me quiten la venda. El día de la boda. Porque lo primero que yo quiero ver. Es a mi novia. Y dice que así fue. Y le quitaron. La venda. Y él le dijo. Cuando vio por primera vez. Tú eres. Más hermosa de lo que jamás pude haber. Imaginado. El apóstol Juan dice. Que cuando Cristo vuelva. Le veremos tal como él es. ¿Qué será ver a Jesús por primera vez? ¿Qué será abrir nuestros ojos y ver a Jesús? El cielo es Jesús. La ciudad de Dios. Nuestro hogar. Donde viviremos eternamente con el Señor. Pero en segundo lugar. Quiero darles otra característica. De esta ciudad perfecta. La ciudad de Dios. Es un refugio completamente seguro. Para sus habitantes. La ciudad de Dios. Es un refugio completamente seguro. Para sus habitantes. Los muros que rodean la ciudad. Nos imprimen. Un sentido de protección. Pero el énfasis. En cuanto a la seguridad. Radica. Principalmente en otra cosa. Y quiero mostrarles. Dos aspectos. Esa seguridad se muestra. En el hecho. De que el pecado. No nos atacará más. El pecado. No nos atacará más. Dice Apocalipsis 21.27. Y jamás entrará en ella. Nada inmundo. Ni el que practica abominación. Y mentira. Sino sólo aquellos. Cuyos nombres. Están escritos. En el libro. De la vida del Cordero. Y es un versículo. Que tiene toda la intención. De provocar un sentido. De alivio. Wow. Si por fin. Por fin. Esa verdad. Es como un bálsamo. Para los que como Lot. Abrumamos nuestras almas. Todos los días. Ante la nefasta conducta. De los malvados. A todo nuestro alrededor. Jamás entrará en ella. Nada inmundo. Amados hermanos. El cielo. No será inclusivo. El cielo. No será inclusivo. Podrán intentar. Hacer de este mundo. Todo lo inclusivo. Que quieran. Pero el cielo. No será inclusivo. Como cuando Pablo dice. En primera. Los Corintios 6. O no sabéis. Que los injustos. No herdarán. El reino de Dios. No os dejéis engañar. Ni los inmorales. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ni los homosexuales. Ni los ladrones. Ni los avaros. Ni los borrachos. Ni los difamadores. Ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Uy. ¿Y quién va a entrar? Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados. Pero fuisteis santificados. Pero fuisteis justificados. En el nombre del Señor Jesucristo. Y en el Espíritu de nuestro Dios. No habrá pecadores impenitentes en el cielo. Sino únicamente pecadores salvados por la gracia de Dios. Redimidos por la sangre de Cristo. El versículo 8. Dice. Pero los cobardes. Incrédulos. Abominables. Asesinos. Inmorales. Hechiceros. Idólatras. Y todos los mentirosos. Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Aquí se habla de otra herencia. Pero esta es una herencia que nadie quisiera. No. El cielo será un lugar donde el pecado no morará. No extraña ver a alguno de los pecadores que se mencionan en esta lista. Uno no se extraña de ver a los asesinos allí. También está la categoría de los abominables. ¿Puede haber una manera más fuerte para referirse a personas que promueven los pecados más groseros? Para Dios son abominables. Detestables es la palabra. Ahora, pero llama la atención que la lista incluye también a los cobardes, a los incrédulos y a los mentirosos. ¿Por qué? Porque no hay pecado que no pueda condenar a quien lo practica. Lo único que tenemos que hacer es no arrepentirnos nunca de ese pecado y seremos condenados. Es por eso que Pablo dice lo que dice en Romanos 2.5 Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por causa de un corazón no arrepentido. Si te arrepientes, problema resuelto. No arrepentimiento, ira para el día de la ira. Piénsalo, condenarte por tus mentiras. Porque tú puedes ser inmaculado en muchas otras cosas. Y por no arrepentirte de tus mentiras, condenarte para siempre. O por no arrepentirte de tus incredulidades, por confiar en ti y no confiar en Dios. Puedes condenarte para siempre. Porque Dios dice, no entrarán. Allí no habrá ese tipo de personas. Y es digno de destacar los inmorales, viviendo los días que estamos viviendo hoy. Es la palabra griega, pornos. Una referencia a las inmoralidades sexuales en sentido general. Con lo que está pasando en nuestra cultura, con el asedio en el que vivimos, con el afán de sexualizarlo todo. ¿No estás tú cansado de tanta inmoralidad por doquier? ¿Estás cansado de tanta inmoralidad en los medios de comunicación? ¿Estás cansado de tanta inmoralidad en las películas, en las series, en las canciones, en los bailes, en el internet, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? La ideología de género se puede imponer en las mentes de muchos habitantes del planeta. Pero en la eternidad no habrá ni un solo vestigio de la ideología de género. No lo habrá. No entrará a eso. Y eso es parte de nuestra seguridad. ¿Qué es lo que hace que el mundo sea inseguro? El pecado. En sus múltiples manifestaciones. ¿Eliminemos el pecado? Y ya no hay problema. Y eso es lo que Dios va a hacer. Y en segundo lugar, en ese mismo tópico, esta seguridad se muestra en el hecho de que las consecuencias del pecado no nos afectarán más. Las consecuencias del pecado no nos afectarán más. Vean los versículos 4 al 6. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, oye, aquí yo hago todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El profeta Isaías ya había hecho referencia a cómo Dios cambiaría nuestras tristezas en alegría. Cómo los dolores de todos los índoles serían cosas del pasado. En un texto como Isaías 25, 8 dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor ha hablado. De una forma muy clara. Es obvio que Juan está refiriéndose a la misma realidad de Isaías. Y dice en el versículo 9, y en aquel día se dirá, He aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Dios promete que llegaremos a un lugar donde no habrá dolor. Y donde Dios quitará nuestras lágrimas. Y lo dice para que nos alegremos y regocijemos. Eso dice que este mundo es un mundo de dolor. Eso nos aclara que en este mundo vamos a echar muchas lágrimas. Va a haber razones para esas cosas. Pero nos promete un lugar en donde esas cosas quedarán en el pasado. Es la segunda vez que Apocalipsis hace referencia a este texto de Isaías en el libro. Porque ya en Apocalipsis 7 habíamos tenido un vistazo del cielo. Cuando en el versículo 15 del capítulo 7 dice, Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea que no es el primer lugar en donde Apocalipsis nos recuerda esa verdad. En Isaías 35.10 dice que huirán la tristeza y el gemido. Saldrán corriendo la tristeza y el gemido. Pero hermanos, ¿qué manera tiene el Señor de decirlo? Escucha, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Simplemente pudo haber dicho que nunca más tendríamos motivo para llorar. Y eso hubiera sido suficiente. Sin embargo nos describe la tierna escena de nuestro Padre mismo acercándose a enjugar todas nuestras lágrimas. Como si se acercara a cada uno. A Él mismo limpiar nuestros rostros. Los dolores presentes y los dolores del pueblo de Dios del pasado fueron reales. Esos dolores son reales. Pero Dios nos dice que Él hará que todas esas cosas queden atrás. Él va a consolar el corazón de cada uno de los suyos. Todo lo que causa tristeza desaparecerá. Sean dolores físicos, emocionales. Y yo si puedo imaginarme lágrimas de alegría en el cielo. Pero dice el texto lágrimas de dolor, no habrá. No habrá ya más motivo de dolor. Dice ya no habrá más muerte. No habrá más duelo. Ni clamor. Ni dolor. No hay muerte. No vamos a llorar a nadie más. Nadie. Ven la esperanza. No habrá clamor. Ni dolor. Nosotros siempre escuchamos a los más mayores que nos dicen que los dolores no se quitan sino que se cambian de sitio. Algunos están experimentados en quebranto. ¿Qué esperanza tan maravillosa? Saber que hay un lugar donde no habrá dolor porque las primeras cosas han pasado. Y se parece la escena como cuando papá o mamá se inclinaban para consolar al hijo que llora y le dicen ya mi hijo ya pasó, ya pasó. Y Dios nos dice aquí las primeras cosas ya han pasado, ya, ya pasó, ya todo pasó. Ya estás aquí mi hijo, ya, ya llegaste. Habrá una reversión de todos los daños que ocasionó el pecado. Dios tornará la maldición de Génesis 3 en bendición. El Señor quiere que ahora nosotros sepamos que las cosas serán así para que seamos consolados. Y por eso me llamó la atención cuando Él dice y aquí yo hago nuevas todas las cosas y a Dios, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. No dejes de escribir eso. Dios quiere que tú lo sepas para que seas consolado. Y más, Él dice mis palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién lo dijo? Bueno, dice el principio del versículo 5 el que está sentado en el trono dijo. Ustedes han visto en el libro de Apocalipsis Dios nos dice muchas cosas a través de los ángeles y envió un ángel que le dijo a Juan pero aquí es Dios mismo que nos dice esto. El que está sentado en el trono lo dice. Si lo dice el que está sentado en el trono y sus palabras son fieles y verdaderas es porque va a ser así. Y Él quiere darte ánimo y consolar tu corazón ante esa realidad. Estas cosas están escritas para nuestro beneficio. Por eso Jesús decía si no fuera así yo os lo hubiera dicho pero yo voy a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 6 dice hecho está. Eso es un hecho, una realidad. Una expresión que se había usado en el capítulo 16 para hablar de lo que le iba a pasar a los enemigos del Señor. Pero aquí se usa para hablar de la bendición del pueblo del Señor. Eso es una realidad como si ya hubiera sido realizada. Hecho está. Y dice entonces yo soy el alfa y la omega el principio y el fin. Yo soy quien determina todas las cosas. El mundo entero está en mis manos. ¿Y qué promete Jesús? Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De gratis. La ciudad de Dios presentada como una realidad ante nuestros ojos y nos anima el corazón al decir que será un lugar en el que todas nuestras necesidades serán satisfechas. Y satisfechas para siempre. Por eso Cristo le decía a la mujer samaritana yo voy a dar un agua que va a saciar tu sed para siempre. Y eso va a ser el Señor cuando lleguemos a la gloria. Satisfacernos en Él para siempre. Imagínense lo que debía ser esa promesa en un lugar árido como los que estaban recibiendo esta información. Juan en medio de la isla de Patmos. Un desierto. Y para nosotros en medio de este calor. Una buena ilustración. Y una consecuencia del pecado que será completamente superada es la inseguridad. El Señor en Mateo 6 dice los ladrones miran y hurtan y por eso el cielo será otra historia. El versículo 26 afirma que las puertas de la ciudad nunca serán cerradas. De hecho el texto usa lo que se llama una doble negación. Nunca de ninguna manera esas puertas serán cerradas. No hay necesidad de cerrarlas. Y la razón que da es pues allí no habrá noche. Y Juan hace referencia una vez más a palabras que había en el profeta Isaías. Versículo 11 del capítulo 60 de Isaías dice tus puertas estarán abiertas de continuo ni de nía ni de noche se cerrarán. Y era un tema de seguridad. Estar dentro era estar protegidos. Estar fuera era estar expuestos. En el cielo no habrá riesgo alguno. No más espantos no más malas noticias no más inseguridades un lugar de verdadero reposo y descanso eterno. Esa frase que siempre se usa en paz descanse solo se cumplirá para el pueblo de Dios. Y una última característica que quiero mostrarles y es que la ciudad de Dios será la más cosmopolita que jamás haya existido. La ciudad de Dios será la más cosmopolita que jamás haya existido. Versículos 24 al 26 dice Hay un sentido en el que el cielo sí será inclusivo y es que albergará personas de toda tribu lengua y nación. Hoy normalmente nosotros vemos el aspecto negativo de la migración muchos países recibiendo personas que traen muchos males a otras naciones algunos llevan su aporte pero la gran mayoría trae perjuicio una gran parte trae perjuicio en muchos países a donde van en el cielo nosotros podemos encontrar un ambiente verdaderamente cosmopolita y al mismo tiempo perfecto será impresionante habrá pecadores redimidos de toda tribu lengua y nación pero sin pecado allí se reunirán las naciones allí se reunirán las naciones en el punto anterior yo les leí Isaías 60 11 para hablar de la seguridad de la ciudad de Dios pero ahora yo quiero leerles los versículos siguientes para que vean la conexión del texto con el tema de las naciones que plantea Apocalipsis 21 el versículo 25 que habla de las puertas que nunca se cerrarán es citado entre dos versículos que hacen referencia a las naciones si lo notaron ahora escuchen Isaías 60 una vez más tus puertas estarán abiertas de continuo ni de día ni de noche se cerrarán para que traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán y esas naciones serán ciertamente destruidas está diciendo fíjense como la profecía de Apocalipsis 21 cambia algo el contenido de la profecía de Isaías 60 en aquel momento dice a las naciones que se permanecan enemigas serán destruidas ahora nos dicen Apocalipsis allí solamente estarán los de las naciones que sean parte del pueblo de Dios y habrá una situación diferente sigo leyendo Isaías 60 en versículo 13 la gloria del Líbano vendrá a ti el ciprés el olmo y el boc a una para hermosear el lugar de mi santuario y yo haré glorioso el lugar de mis pies vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron o sea tus enemigos se van a convertir y dice se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor Sion del Santo de Israel por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida sin que nadie pasara por ti haré de ti gloria eterna gozo de generación en generación y mamarás la leche de las naciones al pecho de los reyes mamarás entonces sabrás que yo el Señor soy tu salvador y tu redentor el poderoso de Jacob hermanos el hecho de que estemos en la gloria con el Señor como un pueblo gentil no judío que no recibió los términos del pacto y nos encontremos allí junto al cordero para alabarle por toda la eternidad coherederos de nuestro Dios adoradores eternos de nuestro Dios es un privilegio inmerecido para postrarnos ante nuestro Señor yo soy tu salvador yo soy tu redentor y Dios lo va a hacer y el cielo será el lugar más cosmopolita porque le dijo Abraham tú serás bendición a todas las familias de la tierra y por eso allá habrá personas de toda tribu lengua y nación si por eso es que hay que ir a predicar el evangelio a los que están cerca y a los que están lejos en conclusión hermanos si esta es la ciudad de Dios el Señor quiere abrir nuestro apetito por la eternidad el Señor quiere alentarnos como peregrinos que vamos de paso por este mundo hostil a Cristo luchamos con dudas en nosotros desalientos tentaciones persecuciones con la cristofobia de la cultura pero un día llegaremos a casa y leer los últimos capítulos de Apocalipsis es equivalente a las palabras del apóstol Pablo Pedro perdón en su primer epístolo cuando dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos y luego dice para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros reservada para nosotros que sois protegidos por el poder de Dios y llegaremos dice que somos protegidos por el poder de Dios vamos a llegar vamos a llegar y dicen lo cual los regocijáis grandemente ahora nos estamos regocijando así ahora aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas esa es nuestra porción ahora pero nuestra promesa será ser libertado aún de todo esto hermanos celebremos esta esperanza viva los hermanos a los que Pedro escribió estaban atravesando las pérdidas terribles periodos de fuertes pruebas tribulaciones persecuciones y él le dice miren su esperanza de gloria Pablo en Romanos 12.2 dice gozándose en la esperanza perseverando en el sufrimiento como Cristo cuando habló del hogar que fue a prepararnos dice no se turbe vuestro corazón porque tendemos a turbarnos pero debemos albergar nuestra esperanza hemos pasado de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo a tener a Dios como nuestro Padre y la mejor esperanza del mundo la entrada a la esperanza de gloria es por reservación la reservación se hace desde aquí creyendo en Jesús lamentablemente algunos se quieren aparecer en la eternidad sin haber hecho reservación a ver si hay cupos y se encontrarán con un letrero como el que ponen en los hoteles no hay vacantes hermanos nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo de paso porque a nadie se le ocurre ir a un aeropuerto entrar al baño y empezar a poner adornos y a remodelar yo voy a poner esto aquí ahora yo voy a poner esto aquí allá nadie hace eso uno va al baño del aeropuerto de paso y nosotros estamos aquí en este mundo de paso me encanta la forma como lo dice este himno de antaño que cantábamos hay en el cielo un dulce hogar donde prefiero yo morar Jesús mi Señor me prepara allí un hogar un bellísimo hogar bello hogar dulce hogar donde anhelo estar miro al fulgor de la patria de luz mi dulce hogar pero porque versículos como los versículos 8 y 27 porque esos versículos donde dice que jamás entrará en ella nada inmundo porque ese versículo donde dice que los cobardes los incrédulos los abominables los inmorales los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre porque porque no todos los pecadores que cometieron los pecados que hay en esta lista serán condenados en el cielo hay un cobarde como el apóstol Pedro que tuvo miedo ante una criada y negó a Jesús tres veces pero se arrepintió de su pecado y fue perdonado y transformado hasta el punto que dio su vida por Jesús en el cielo hay un asesino y un inmoral como el rey David cayó tan hondo en su pecado pero como podemos ver también en la narración bíblica él se arrepintió profundamente de su pecado y fue perdonado en el cielo hay un mentiroso como Jacob que engañó y mintió para engañar a su padre Isaac y quedarse con la bendición en el cielo hay un ladrón como el que murió en la cruz pero creyó en Jesús en el último momento uno se perdió y el otro se salvó lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados arrepiéntete hoy sin tardar y recuerda una cosa al final de cuentas solo hay dos ciudades que importan la ciudad del hombre y la ciudad de Dios Babilonia y la nueva Jerusalén y solo una de las dos quedará en pie y será la ciudad de Dios lo que contará al final es un asunto de ciudadanía si eres ciudadano de este mundo de esta Babilonia mundanal en la que vivimos entonces te perderás para siempre pero si vienes a ser ciudadano de la nueva Jerusalén antes del retorno de Jesús el Cordero de Dios entonces vivirás para siempre en la ciudad de Dios estas dos ciudades también han sido presentadas como dos mujeres en el libro y este capítulo nos muestra que una de ellas es la novia del Cordero y tú puedes ser parte de ese pueblo ellos son los que pertenecen a Jesús los que han creído únicamente en Jesús para la salvación de sus almas pero hay otra mujer Babilonia también llamada la Gran Ramera una mujer que representa todos los que han dejado a Dios a un lado y lo han reemplazado con otros amantes ¿cuál de estas dos mujeres te representa? ¿a cuál de estas dos ciudades perteneces? porque solo una quedará en pie mejor ser un peregrino en este mundo con la expectativa de llegar a nuestro eterno hogar que sentirnos en casa y a gusto ahora y luego quedar eternamente separado de Dios si tu cielo está en este mundo y lo que este mundo te puede ofrecer el día que menos lo esperas tendrás que despedirte de él pero si tu cielo ahora es estar con Jesús entonces un día llegarás allí y pasarás la eternidad junto a él cree en el Señor Jesucristo y serás salvo así ¡Gracias!